La historia de una ciudad Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego SimCity, la historia de una ciudad. Y bueno, estaba aquí pasando un poquito el tiempo esperando que se franquicien algunas fábricas a Omega, que se amplíen algunas zonas. Y apareció un ataque de zombies, que se puede ver que aparece siempre alrededor de la clínica. Empieza a sonar una música extraña y una luz verde en la clínica o en el hospital. Y vemos estos zombies aquí, son como radioactivos también. En este evento la verdad es que solemos perder población, a veces bastante, a veces no tanta. Y nos quedan muchos o algunos edificios abandonados de gente que ya no ha abandonado ese edificio, que no vive más ahí. Vamos a ver qué daño nos causa. Pero bueno, más allá de eso tenemos algunas cosas de las que ocuparnos. Tenemos saturado el servicio de la basura. Pero es que ampliarlo no es muy rentable. Ya tenemos dos quemadores y los dos quemadores no dan abasto. Y dos barteleros y tampoco dan abasto. Creo que por el tamaño de la ciudad es hora de poner el centro de reciclaje. Que ocupa bastante espacio, pero nos va a venir fantástico. Y nos va a dar unos ingresos extra también de lo que podamos reciclar. El tema está en que tengo que ampliar un poquito, poner reciclaje, ampliar un poquito las fábricas. Poner algún depósito comercial más. Y eso solamente lo puedo hacer en esta zona. Porque el viento va para aquel lado y no hay otra zona que esta. Y es una lástima porque me gusta bastante. Los edificios que se han construido por aquí me gustan bastante. Aunque la zona ya está perdiendo valor. Al extenderle y al acercarle la industria está perdiendo el valor que tenía antes. Así que vamos a tener que irnos por esta zona. Como dije, una lástima. Pero bueno, si en esta ciudad quiero poner 8 megatorres. La verdad es que la mayoría de la población va a vivir en las megatorres. No va a haber mucho espacio para edificios. La verdad, hay que decirlo. Si algo no sobra en este juego es el espacio. Así que siempre hay que decidir. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Y bueno, en este caso necesitamos el espacio. Y lo primero que voy a hacer va a ser eso. Voy a quitar esto. Qué lástima, como dije. Pero bueno. Voy a... A ver. Creo que esta calle sería un poquito la divisoria. Esta calle. La que vivía un poquito... Y esto también va a perder. Acaba de seguir habiendo viviendas. Pero van a perder su valor. En gran medida. Porque van a estar muy cerca de la industria. Le podré poner algún parque a lo sumo. Tal vez. Podré mantenerla de un valor medio. Pero más que eso. No. A ver. Le he quitado las zonas a todo esto. Si. Si. A todo. Una lástima, como dije. Estos edificios encima se habían franquiciado a Omega. Lo cual me va a quitar. Réditos y beneficios. Bueno. La idea con las megatorres. Ahora tengo tres. Una específicamente de cada valor. De apartamentos de valor bajo, medio y alto. Y voy a poner una cuarta. Mixta. Que va a tener pisos de distinto valor. Pero además. Va a estar un poquito más enfocada en niveles de servicio. No solamente. O no. Enfocada en viviendas. Tan enfocada en viviendas. Como las que puse hasta ahora. Sino. Más en servicios. La casa del alcalde. Bueno. La vamos a cerrar. Antes de demolerla. La verdad es que eso no cambia mucho. Pero a mi me gusta. Antes de demoler los edificios. Me gusta. Cerrarlos. Es esta zona. Va a cambiar completamente. La zona elegante de la ciudad. Ahora supuestamente es esta. Aunque no es tan elegante que digamos. Porque tiene. También las plantas de tratamiento ahí al costado. Pero bueno. Está la mansión del alcalde. Una mega torre de valor alto. Lo haré. Aquí no me queda nada para demoler. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Un poco. He perdido unos cuantos ingresos por hora. Porque esta zona. Tenía edificios que ya estaban franquiciados. Y eso. Eso da bastante. Y vamos a demoler un poquito aquí. Vamos a reestructurar toda esta zona. Sigue el ataque de zombi. Con la musiquita. Todavía. Vamos a acercar un poquito la cámara. Porque estas. Estos pequeños. Caminitos que nos quedan aquí. Son a veces difíciles de sacar. Son realmente difíciles. No los puedo sacar. Acá. No sé qué pasa con esto. Ahí. Ahí. No me pongo a seleccionarlo bien. Pero ahí. Ahí salió. Bueno. Vamos a poner una avenida. Así. Siguiendo. La misma línea. Hasta acá. Llega hasta acá. Porque. Esto ya es como una elevación. No. La puedo poner. Pero no me queda bien. Y no queda bien ahí. Pero bueno. Vamos a poner. A ver si se construye algo. Bueno. De hecho. Para poner las cosas así. Prefiero poner directamente la avenida. Y listo. No cambia demasiado. Me crea una elevación ahí. Una. Depresión. Donde no puedo poner nada. Creo. Si puedo. Puedo poner. Bueno. Lo primero que vamos a poner. Va a ser el centro de reciclaje. Aquí. En esta zona. Centro de reciclaje. No va a ser demasiado extenso. El centro de reciclaje. Acá la puedo poner también. Sale caro. Sin duda que sale caro. No va a ser demasiado grande. Y va a tener una línea de reciclaje. De cada cosa. De cada material. El tema. Es que voy a tener que poner. Un depósito comercial. Porque voy a dejar el puerto. Para lo que. Está. Usado hasta ahora. Solamente. Para el omega. Y demás. Aunque tal vez. Podría poner. Algún. Material. De reciclaje. Aquí. No. Porque. Con esto. Que tengo aquí. De crudo y mineral. Alcanza. No necesito. Para el omega. No necesito. Depósito de ningún material más. Así que. Vamos a esperar. A que se abra. El centro de reciclaje. Mientras. Vemos. Que daño. Nos provoca. Este. Este evento. De zombies. Que todavía sigue aquí. Tirando la luz. Creo que dura. Hasta que. Sale el sol. Del día siguiente. Estarán. Faltando. Una hora. Y. Una hora y media. Más o menos. Anoche. Unos zombies. Se levantaron. De sus tumbas. Y devoraron. Los sesos. De siete. Los supervivientes. Dicen. Que se alegran. De seguir con vida. Para poder continuar. Y nos ha hecho. Parlar. Si ahí. Si lo que dice ahí. Es que nos ha hecho. Parlar. Siete población. No es mucho. Realmente. Un edificio solo. Abandonado. Y nada más. Hay gente protestando. Por acá. No había. No había educación. Protestan. Porque no había. Pero si no había. Significa que ahora hay. O sea que. No es para tanto. Tampoco. Bueno. Esto ya está. Funcionando. No. No hay que reciclar. Tienen que llegar. A ver. Vamos a reciclar. Vamos a reciclar. Plástico. Y metal. Más que eso. Ahí. Uno de plástico. Uno de metal. Una. Camión de. Recogida. De material de reciclaje. A ver. Este que es. Vamos a poner los camiones juntos. Este de. Recogida. Este también. Y uno de. Y uno de. Transporte. Transporte de reciclaje. Uno y uno. Por el momento. Suficiente. Bueno. Hay que ir a recoger. El material. Y reciclarlo. Y producimos. Del reciclaje. Producimos. Un poquito de metal. Y un poquito de plástico. Que podamos vender. Porque la verdad. Es que no lo usamos para nada. Lo que sí. Vamos a tener que poner aquí. Un depósito. De metal. Y de plástico. Para venderlo. A ver. No. Mineral. Ah. Pero no puedo. ¿Por qué? Bueno. Que. Que cosa eh. Porque. Que hacemos con este metal. Lo tiramos a la basura. Eso. No lo entiendo mucho. En el sentido de que. Si. No es una ciudad. Ni negra. Ni nada. Pero. Lo reciclaje. Me produce algo. Que no. Que no puedo vender. Mineral. Si. Plástico. División de petróleo. En la región. División de comercio. En la sede de petróleo. División de petróleo. En la sede de comercio. 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 Por ahora. Lo vamos a dejar así. Cuando se llenen los depósitos. No se que vamos a hacer. Tal vez. Para ese momento. Tenga que. Usar mi ciudad. Auxiliar. Para poner. O alguien más. En alguna ciudad. Este poniendo. Algo de eso. Lo que si vemos. Es que nos ha aligerado. Y nos ha aliviado. Un poquito. La carga. Del vertedero. Basura. Así que por el momento. Nos ha quitado. Encima. Ese problema. Y para que esto se llene. Va a tardar un ratito. Tal vez. No demasiado. No tanto. Como a mi me gustaría. Pero va a tardar. Podemos poner un depósito. Si podemos poner un depósito. Aquí. No. No podemos poner un depósito. Es verdad. Bueno. Entonces. Vamos a poner. Otra nave Betol. Aquí. Hemos perdido bastantes ingresos. Por hora. Lo que vamos a hacer. Es. Poner algunas fábricas. Aquí. Que nos está pidiendo fábricas. Esto lo podemos poner. Lo podemos ampliar. Y podemos poner. Algunos parques. A ver. Naturales. Para que no pierda tanto valor. La zona. Aunque va a perder el valor. Sin duda. Estos parques. Fila de árboles altos. Y. Vamos a meter. Fábrica. Lo podemos cerrar. Un poquito. Con calles. Y. Y. Aquí. En principio vamos a poner fábricas aquí, y aquí, esto lo vamos a dejar libre, le vamos a poner un bosquecito para que quede bien y después lo usamos, no acepta árboles, esta como saturada esta señora, no sé por qué, no importa, lo importante es que aquí se están construyendo las fábricas, ya he puesto la universidad en mi otra ciudad con la escuela de ingeniería, lo cual me permite construir el tan necesitado a veces parque de bomberos grande con el camión de materiales peligrosos, pero bueno, lo vamos a hacer cuando nos lo pida, cuando haya incendios peligrosos en la ciudad, ahí lo vamos a poner porque cuesta bastante mantenimiento y no es cuestión de hacerlo porque sí. Se están ampliando tecnológicamente algunas fábricas, el basurero está más o menos, la verdad es un tema este de la basura, un tema, bueno vamos a ponerle un piso más, a ver si los pisos están bien, está bien, está bien, necesitamos educación, bueno, a esta gente le vamos a poner un piso de educación, nivel de educación, ahí está. A esta gente que está bien, le vamos a poner otro nivel de viviendas. Y a esta gente que está, ¿qué pasa? Necesitamos trabajo de inmediato, ¿necesitan trabajo? Le vamos a poner un nivel de oficinas. Crea puestos de trabajo, ahí está. De tecnología baja, de tecnología media. De tecnología baja. Le vamos a dar lo que la gente nos está pidiendo, lo que necesita realmente. ¿Cuánto falta para actualizar Omega? Falta, falta, pero no falta tanto realmente. Hace mucho que no actualizamos la mansión del alcalde, así que vamos a actualizar un poquito. Para ampliar el valor de esta zona. Y vamos a ponerle la casa de invitados, a ver. La casa de invitados la vamos a poner atrás, ¿no? Aquí, por ejemplo. Ahí está. Y aquí la gente protesta, ¿por qué protesta así? Bajo valor del terreno. Bueno, protestan por toda esta gente. ¿En esta zona ha bajado mucho valor? Bueno, no tanto. Mientras no construye industria por aquí, no ha bajado tanto el valor del terreno. Lo que sí ha bajado son los ingresos por hora. Y no sé qué hacer con esto, la verdad. Si ponerle una ampliación más o qué hacer. Con la basura. No hay problema con la basura. Lo que sí vamos a hacer es... Bueno, no sé si hacer una mega torre más. De valor mixto. O dejar un poquito que pase el tiempo. Bueno, en este capítulo lo que quiero hacer es empezar una mega torre más. Y el parque de bomberos grande. Lo que pasa es que tenemos que ir a la par un poquito de los ingresos. Porque si no... No... No va a la ciudad. Si intento hacer todo de una. Todo rápido. Sin esperar a que las cosas se vayan mejorando y franquiciando. No funciona. No va a dar buenos resultados. Así que voy a esperar un poquito. Voy a hacer una pausa en el video. Para dejar pasar simplemente el tiempo sin hacer nada. Que la ciudad se vaya acomodando. Y que vaya... Terminando estos edificios. Sumando más ingresos por hora. Y luego vuelvo. Para poner esos edificios que comenté. Ya estamos de vuelta. Por lo que estuve viendo. Si pongo el depósito comercial común. No el puerto. Puedo tranquilamente poner. Me permite poner el plástico y metal. Así que lo vamos a poner. Vamos a extender un poquito más esta zona. Más de lo que pensaba realmente. Pero... Es que también tengo que poner la academia. Y necesito espacio. Necesito espacio. Y... La mayoría de la población. Va a vivir en las mega torres. Así que... Esta zona. Lo siento mucho. Pero vamos a tener que ir. Demoliéndola un poquito. Vale. Y a poco vamos a ir ganando de terreno a esta zona. Un poquito de terreno. Bueno. En realidad. Tendríamos primero que quitar. Toda esta zona de aquí. Vamos a bajar un poquito de velocidad. Cuando trabajamos. Cuando hacemos. Algún cambio. Vamos aquí. Y aquí. Y aquí. Y vamos a poner esto. Por aquí. Hasta aquí. Quitamos. Ah. Bueno. Ahí. Y... Extendemos esta avenida también. Listo. Yo creo que con este espacio ganado. Es suficiente. Aquí vamos a poner industria. Aquí también. Porque nos están pidiendo. En algunas zonas. Trabajo. Y bueno. Se lo vamos a dar. Aquí quiero espacio. Para ampliar un poquito. El cuarto. Y tal vez. Bueno. Obviamente. También. Llevar esta fábrica de Omega Co. Cuál es su máxima capacidad. Eh. No son felices en la media torre. Son. Es complicado a veces. Mantener. La felicidad. En la media torre. Aquí. Nos piden trabajo. Bueno. Vamos a poner. Primero vamos por partes. Estamos creando trabajo. Obviamente. Estamos creando industria. Lo que pasa es que. Como ya dije. No sé si voy a poder poner. Las 8 mega torres. Porque. Bueno. Las puedo poner. Porque tengo dinero. Y. Las pongo de golpe. Y. Las uno. Y las dejo lindas. Que queden. Atractivas. Pero. No las necesito. Ese es el tema. Yo quiero poner. Una mega torre. De cada. Valor. De apartamento. Y demás. Pero no sé si. Realmente. Lo necesito. De hecho. Me parece que estas oficinas. De baja tecnología. Vamos a poner. Las oficinas de media. A ver. Si funciona. Un poquito mejor. De hecho. En este juego. Hay que ir. Al ritmo. De lo que la ciudad. Nos pide. Si. Simplemente. Nos ponemos a construir. Empezamos a tener. Más problemas. Que. Que. Beneficios. Bueno. Como dije. Voy a poner. El. Depósito. Comercial. Lo voy a poner aquí. Aquí. Y. Aquí. Si puedo poner. Un depósito de plástico. Un depósito de mineral. De metal. Como he dicho. Y vamos a producir aquí en la fábrica de reciclaje. También. Aleaciones. No. No hay lugar para poner. Lo de aleaciones. Así que. Nos vamos a quedar solamente con el metal. Con el plástico. Y vamos a llevar esto a su máxima capacidad. Bueno. No sé si a su máxima. Porque. Al no tener los cuatro depósitos. Tenemos tres de cuatro. No hace falta. Entonces. Le vamos a poner. Tres camiones. Tenemos aquí. El depósito de. Las cajas. Que hace la industria. El plástico. El. El metal. Vamos a decir que. Exporte y venda todo. Exportar. Y exportar. Ahí está. Vale. Buenísimo. Eso ya está bien. Ya está a su máximo. Lo máximo que necesita realmente. Aquí tenemos industria. Que se está construyendo. Aquí también. Y aquí vamos a poner. Bueno. No quiero excederme con la industria. Pero. Vamos a poner industria por ahí. Así vamos. Trabajo a la gente. Y. Más lugares para enviar nuestro Omega. Que le vamos a dar un poquito más de fuerza al Omega. Le vamos a poner otro de estos. Y luego le ponemos dos más. A ver cómo están las negatorres. Bien. La educación. Bien todo. El valor alto. Está todo bien. El valor más bajo. Está todo bien. Y esta es la más problemática. ¿No? Se busca personal. Y aquí. Necesitan trabajo. Pero. Porque no se ponen de acuerdo. Son. Muy selectivos con el trabajo. Esta gente. Bueno. Vamos a darle tiempo. A veces simplemente es cuestión de. darle un poquito de tiempo al juego. Para que. Se vaya acomodando. La cosa es que tenemos un material. De incendio. De materiales peligrosos. Así que es hora de. De hacer lo otro que quería hacer en este capítulo. Que es poner el parque de bomberos grande. Me voy a poner por aquí. Voy a cerrar el anterior. ¿Dónde está el anterior? Ya se me perdió. Estaba por aquí. ¿No? Sí. Voy a cerrar este. Y voy a poner un parque. Por aquí. Vamos a cerrar este. Vamos a demoler. Y vamos a ver que podemos en esa zona. Volvemos a tener problemas con la basura otra vez. Voy a poner aquí. Residencias. Esta es la policía también. Aquí. Bueno. El parque de bomberos grandes. Nos ha bajado bastante los ingresos. Pero bueno. Igual. Lo necesitábamos. Así que. A ver. Creo que nada. El asta del mástil de la bandera. Bien. Ahí explotado la fábrica. Ya para la próxima. Vamos a tener este camión. De materiales peligrosos funcionando. Pero también le podemos poner otras cosas. Torre de comunicaciones. Reduce el tiempo de respuesta. Si. Se la vamos a poner. Aquí. Bien. Un camión. Un garage. Se la vamos a poner. Aquí. Bien. Esto no. Esto es. Jefatura de bomberos. Para prevenir incendios. Eso viene muy bien. Se la vamos a poner aquí. Garages de materiales peligrosos. Se la vamos a poner del otro lado. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y vamos a poner aquí. Por ahora. Residencias. Bien. Bien. Hemos mejorado. Lo próximo que tenemos que mejorar. Es la policía. Y ver qué hacemos con el tema de la basura. Está ahí. Bueno. Ahora ha bajado el tema de la basura. ¿Qué pasa? Reciclaje detenido. ¿No? Almacén lleno. Bueno. Ah no. Ahora no. Son cosas que. Mensajes viejos. La verdad. Ahora estamos vendiendo. El plástico. El plástico. Y el metal. De hecho ya lo hemos vendido. Bueno. Eso nos va a generar por lo menos algún ingreso extra. Que no va a ser demasiado grande. Pero va a ser un ingreso. Así que. Bueno. Esta gente sigue. Los mayores problemas están aquí. El apartamento número uno. Que no hay población. Porque no hay trabajo supuestamente. Vamos a cerrar este apartamento. Podemos cerrar. Apartamento por apartamento. Si uno no funciona. Lo cerramos. Y listo. Y lo volvemos a abrir más adelante. Eso está bueno. Porque. A veces. Como que. Parece que incluso. Hay algún bug. Que la ciudad va bien. O toda la megatorre va bien. Pero hay un piso. Donde no. La gente no. Tiene algún problema en particular. Y entonces. Cerramos ese piso. Y probamos de abrirlo. Más adelante. Y si no. Lo dejamos cerrado. Y seguimos. Con la megatorre. Hacia arriba. Así que. Si no hay población. Si el resto de la gente. Está bien. El resto de los pisos. Están bien. Y encima tenemos. Dos oficinas. Para que la gente pueda trabajar. Así que. No sé. De que. Se quejaban. Esos. Pero bueno. Un futuro. También. Objetivo. Para esta ciudad. Es poner la academia. Que no sé. Donde la voy a poner. La verdad. Porque no me queda. Mucho espacio. No me queda. Mucho. Lugar. Para ponerla. Podría. Ponerla. Bueno. Tendría que seguir. Robándole. Voy a ponerla. Por aquí. Tendría que seguir. Robándole. Un poquito de espacio. A la. A esta zona. Residencial. No. No. Le quiero robar. Un excesivo espacio. O sea. Yo creo que el límite. El límite. El límite. Es esta avenida. Pero no quiero. Tampoco. No voy a llegar a esta avenida. Es mucho. Pero si voy a necesitar. Estos edificios. Van a perder su valor. Ya no tiene su valor. Así que voy a necesitar. De la avenida esta para acá. Voy a necesitar. Reestructurar toda esta zona. Poner. Algunos parques. Que dividan. La industria. De una pequeña zona residencial. Que va a dar por acá. Y. Y. Los edificios. No van a ser como estos. Van a ser. Un poquito más. Este. De más bajo valor. Así que vamos a ver. Vamos a poner aquí. Vamos a ver. Qué necesitamos de población. No necesitamos. Demanda. No tenemos mucha demanda residencial. De valor medio. Así que necesitamos ampliar. El examen de atorno. La de valor alto. La podríamos ampliar con un piso. Y necesitamos. La de valor bajo. Ampliarla con dos pisos. Por ejemplo. Entonces. Vamos a poner. Un piso de. Apartamento. Y. Un piso de. Dos pisos de apartamento. Un piso de apartamento. Un piso de apartamento. No podemos hacer los dos al mismo tiempo. Obviamente. Vamos a hacerle a uno. Y vamos a terminar. El. Capítulo. Cuando pueda poner el otro. El segundo. Están ampliando las fábricas. Eso siempre hace que. Pierda un poquito de dinero por hora. Porque se. Pierden sus franquicias. Si estaban franquiciadas Omega. Pierden sus franquicias. Y. Bueno. Se tienen que volver a franquiciar. Vamos a ver. Qué es. Lo que está. Con franquicia Omega. En este momento. Nada. Porque se han ampliado. Estas fábricas. Por ejemplo. Propiedad. Y. Operada. Por Omega Co. Nos da. Más 184. Por hora. O sea. Esto es lo que. Realmente. Nos da dinero en Omega. Que se vayan franquiciando. Y que vayan. Aumentando su. Nivel. Y también algunos edificios. Como este. Pero ha bajado mucho el valor del terreno. Bueno. Próximos objetivos. Poner la academia. Que la voy a poner. Yo creo que por aquí. Va a estar. En esta zona. Que vamos a. Reestructurar un poco. Aquí va a estar. La sede de Omega Co. La academia. Y alguna cosilla más. Poner alguna mansión más por aquí. Y también. Reestructurar un poco esta zona. Toda esta zona. Desde. Desde. Esta avenida. Hasta. Esta intersección. Con esta otra avenida. Toda esta zona. La vamos a. Reestructurar. Para poner un poquito. Más de industria. Y. Una. Zona de viviendas. Más acorde. Así que bueno. Vamos a dejar todo eso. Para el próximo capítulo. Por ahora lo dejo acá. Muchos cambios en la ciudad. Mucho. Acomodarse también. A lo que. A lo que el juego nos pide. Digamos. No siempre. Podemos hacer todo simétrico. Tenemos que. Necesitamos más. Población. De un valor económico. Tenemos que volcarnos más. Hacia ese lado. Si necesitamos. Alguna cosa en particular. Tenemos que volcarnos más. Hacia esa. Cuestión. Y la basura. Es un tema que. Todavía no puedo resolver. Si. Hay demasiada basura. Mucho. Material para reciclar. Bueno. Aquí no. La mayoría de las cosas. Están reciclando ahora. Está bueno eso. Está bueno. Porque por lo menos. Nos da un ingreso. Un beneficio. Supongo que si la línea de reciclaje. Se llena. La gente empieza a utilizar más. Este sistema. Tiene margen. Todavía. De hecho. Me ha pasado a mí. Vamos a actualizar la mansión del alcalde. Me ha pasado. Que cuando. He actualizado. He. Creado. Un centro de reciclaje. Bastante. Grande. El basural. Prácticamente. Se dejó de utilizar. Se vació. O sea. Que hasta ahí. Incluso. Lo tuve que achicar. Le tuve que quitar. Una chimenea. Y un. Vertedero. Porque no. No tenía basura acumulada. A ver. Que le podemos agregar a esto. Eh. La garita de seguridad. La vamos a poner. Aquí. Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno. Ojalá pudiera cambiar esto a otro lado. Pero no sé. A dónde lo podría cambiar. Para que. Pudiera usar esta zona también de valor alto. Con la otra megatorre y demás. Pero bueno. Vemos que en la ciudad se están ampliando muchos edificios. Y eso está bueno. Estamos ahora en 20.000. Otra vez. 20.000 por hora. Estábamos ganando un dinero. Hace poquito estábamos en. 1.300.000. Y ahora estamos. En 1.500.000. Estamos generando ingresos. Obviamente no tantos. Como. El petróleo. Mi idea es básicamente que si alguien quiere crear una ciudad. Para ganar mucho dinero. Para mí lo ideal es el petróleo. En menor medida también la industria minera. Pero más que nada el petróleo. Si seguíamos en la misma línea con la que empezamos la ciudad. No sé. Y más con el cantidad de recursos que había. De petróleo que hay en esta. En esta ciudad en particular. Ahora. Hubiéramos llegado. Probablemente no sé. A los. 15 a 20 millones de simoleones. Sin ningún problema. Antes de que se agotara el petróleo de la ciudad. O más incluso. Pero bueno. En algún momento se agota. Y hay que. Recurrir a otro. A otra cosa ¿no? Cambiar un poquito la ciudad. O abandonarla y hacer otra. Está todo bien. Las megatorres. Eso es lo importante. Bueno. No nos ha dado muchos beneficios. Porque el nivel de educación cuesta lo suyo. Pero bueno. Vamos a ver si necesitamos población. Antes de terminar el capítulo. Seguimos necesitando. Esto. Así que vamos a llevar esta megatorre. A su máximo valor. Pero. No sé si con apartamentos. Vamos a ponerle. Un poquito de. Comercio a esta zona. El nivel 6. Sería este ¿no? El nivel 6. Vamos a ponerle. Luego. Un nivel más de. Residencias. El nivel 7. Y el nivel 8. Lo vamos a reservar. Para el puente aéreo. El puente aéreo. Que nos va a permitir unir. Todas las megatorres. Con un puente muy. Muy bonito. Pero que además. Cumple la función. De que la gente que vive en la torre. Pueda pasar de una a otra. Sin utilizar las calles. Lo cual. Va a mejorar bastante el tráfico. No había educación. Bueno. La educación es otro tema. Que me tengo que ocupar. La línea. Necesitaría otra. Central de reciclaje. Pero no me entra en ningún lado. Así que. Tendrá que quedar con esta. Y cuando no haya lugar acá. Usarán el vertedero. Que de hecho. No lo usan prácticamente. Lo usan muy poquito. Así que bueno. Vamos a dejar el capítulo aquí. A ver. Vamos a esperar. Que se construya esto. Vamos a hacer un poco de velocidad. El asunto. Me están pidiendo. En este momento. La ciudad. Me está pidiendo. Que haga otra megatorre. Con nivel de apartamentos bajo. Antes que las otras. Esta. Esta. No me pide ampliarla. Así que. No la vamos a hacer. Tampoco esta. Si esta. Que además. Está generando bastantes beneficios. Cuando se franquicia Omega. Va a generar más beneficios. El tema de las megatorres. Y las franquicias. Bueno. Cuando la vamos construyendo. A lo mejor se franquicia. Pero al ampliarla. Pierde su franquicia. Al hacerla más grande. Al agregarle más pisos. Pierde su franquicia. Así que. Para que realmente. Sepamos que está. Bajo el control de Omega. Y va a permanecer así. Necesitamos llevarla al máximo. Y esperar a que. Se haga la franquicia. Bueno. Nivel de apartamentos. Espero que sea. Productivo este. Nivel de. Comercial. Comercial. Porque tiene la verdad. Mucha gente. Como para comprar. Y. A ver. Cuando se construya este. Vamos a ver. Si podemos poner. El nivel de puente aéreo. Ya lo podemos poner. Sería bueno. Poner puentes aéreos. De entrada. Así eligeramos el tráfico. Que está un poquito complicado. Más que nada. En la entrada de la ciudad. Falta poco. Para. El siguiente. Actualización. La siguiente. Actualización de Omega. Creo que va a ser. La división. Robótica. Si podemos ver. Un poquito. Los drones. Cómo. Cómo. Cómo funcionan. Y para qué sirven. Los drones. Hay tiendas maravillosas. La felicidad. Cómo está. Está bien. La felicidad. No está mal. La felicidad. En esta ciudad. El apartamento. Sin alquiler. Necesitamos electricidad. Uh. Cierto. Cierto. Muchas cosas. Hemos puesto en la ciudad. Muchas cosas. Pero. Si no. A ver. Otra chimenea más. Bien. Si no acompañamos esto. Con. Electricidad. Esto está al máximo. Le podemos poner. Cuando terminamos. Los ocho pisos. De una media torre. Le podemos poner. Una corona. Que puede ser la energía. En algunos casos. El centro comercial. No está funcionando. En el apartamento. Estamos bien. Apenas están bien. Pero bueno. Vamos a ver. Si esto mejora. Con el tiempo. O tengo que demoler. Ese nivel comercial. Como decía. Eh. Estación de puente aéreo. Vamos a poner. Y vamos a poner. Al final. Hoy vamos a completar. Antes de terminar el capítulo. Vamos a completar. Este nivel de puente aéreo. Y de arriba. Le vamos a poner. Una corona. De energía. Para que. Nos. Abarate un poco. O nos facilite un poquito. La energía. Que estamos. Consumiendo bastante. Al. Al poner. Megatodes. Así que. Vamos a. Dejar que pase un poquito. Más rápido. El tiempo. Mientras. Vemos un poquito. El amanecer. En nuestra ciudad. Megabanco. Estamos ganando. Mucho dinero. Que bien. Que suerte. Ya está. ¿No? Sí. Adquiriendo señal. De control net. Voy a tener que comprar. El control net. No. Porque no lo produzco. De hecho. Vamos a cerrar. El nivel. Este nivel. De puente aéreo. Lo vamos a usar. En el futuro. O sea. Lo necesito poner. Porque. Necesito saber. Donde va a ir. Pero. Es algo. A futuro. No es algo. A presente. El nivel. De centro comercial. Va a funcionar mejor. Alrededor. De la ciudad. No haya tanto comercio. Cuando ponga. Megatorres. Más megatorres. Entonces. Se eliminen. Algunos de estos edificios. Y van a necesitar comercio. Así que también. Lo que no sirve ahora. Lo podemos cerrar. Y luego. Lo abrimos. Y puede funcionar mejor. Vamos a añadir nivel. Una corona. Colona. Colona de energía eólica. Bien. Nos va a dar energía. Así que. Terminamos ahora el capítulo. Mostrando. Esa megatorre. A full. Nuestra primer megatorre. A full. Con corona incluida. La verdad es que esta. Colona de energía eólica. Siempre me ha venido muy bien. Siempre me ha dado. Un plus de energía. Bastante interesante. En ciudades. Basadas en megatorres. Que suelen. Suelen. Suelen ser bastante. Consumidoras de energía. Suelen. Gastar mucho. Mucha energía. Y. A veces. Una central. No alcanza. O ponemos otra central. Con todo lo que cuesta. O. O ponemos algo. Una central nuclear. Pero. En esta ciudad. No tengo. Creo. La educación suficiente. Como una central nuclear. Que siempre. Puede ser propensa. A accidentes. Desagradables. Accidentes. Que pueden ocurrir. En nuestra ciudad. Es una buena forma. La corona de energía. Eólica. Como vemos. La ciudad está un poquito. Saturada. Y a mí me pasa. En lo personal. Cuando. Intento hacer una ciudad. Con mucha población. Y con muchas. Muchas megatorres. Principalmente. Bueno. Se empieza a saturar. Un poco. Cuando. Está bien. A velocidad máxima. Bajan bastante. Los FPS. Cuando baja un poquito. A velocidad normal. Está bien. Bien. Bueno. Aquí tenemos la megatorre. Vamos. No podemos alejar más la cámara. Sí. Ahí. Nuestra primer megatorre. Terminada. Con. Todos los edificios. Todos los pisos. Funcionando bien. Salvo el centro comercial. Que todavía no funciona. Necesitamos electricidad. Ah. Bueno. Está cerrado el tema. El tema es que está cerrado. Ahora está generando suficiente electricidad la ciudad. Pero bueno. La cosa es que cuando abra. Vamos a ver si es efectivo. Si es. Redituable. Pero está buena. La megatorre. El diseño está bueno. Está interesante. Y estamos. Seguimos más o menos alrededor de los. Veinte mil. Hora del té. ¿Qué pasó acá? Un reloj gigante. No. Esto es turismo. Y turismo en esta ciudad ya no. No vamos a hacer. Necesitamos electricidad. Bueno. Esperemos que esto abra. En breve. Y que dé algún beneficio. Yo los pisos que no. Que dan perdida. Los cierro. Y los abro más adelante. A ver si. Se ha solucionado el tema. Estamos ahora en 21 mil por hora. Estamos mejorando. Lo bueno es que esta megatorre. Ya está completa. Está lista. Está lista. Como para que se franquice Omega. Falta bastante. La verdad. Vemos aquí el progreso. Falta mucho. Para que esta megatorre. Sea propiedad de Omega Corporation. Pero cuando lo sea. Realmente. Vamos a notar. Un incremento. En los ingresos. Bastante considerable. Bastante bueno. Así que bueno. Esperemos. Que lo sea. Lo más pronto posible. Voy a necesitar. Sin duda. Esta fábrica de Omega Co. Al máximo. E incluso. Una tercera. Y hasta una cuarta. Fábrica de Omega Co. Tal vez. Para poder franquiciar. Todas mis megatorres. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Que ya se ha hecho. Bastante extenso. Vamos a ampliar esto. Vamos a poner. Un. Garage del coche deportivo. El coche deportivo. El alcalde. Lo vamos a poner. Aquí atrás. Ahora estamos. Hemos crecido. De golpe. En la economía. Casi 25.000. Estamos llegando. A los 25.000. De ingresos por hora. Estamos ganando dinero. Bastante rápido. Otra vez. Así que. En el siguiente capítulo. Voy a ver. Si puedo poner. La academia. Y. Si puedo ampliar. Un poquito. El Omega. Para que se empiecen. A franquiciar. Las megatorres. Poner otra megatorre. En principio. No. Salvo que me lo pidan. Bueno. De hecho. Tendría que poner. Otra megatorre. Similar a esta. Le está pidiendo. Que la ponga. Una cuarta megatorre. De las mismas. O características. Bastante parecidas. A esta. A ver como va el nivel. De centro comercial. Necesitamos más compradores. Bueno. Pero ya. No está tan mal. Ya está mejorando la cosa. Cuando quite. Tal vez. A un comercio. De por aquí. Claro. Aquí tiene comercio. De estos comercios. Tenía que sacarlo. Así van a comprar. A la megatorre. Pero bueno. Voy a poner la segunda megatorre. Por aquí. Muy cerquita de esta. Y luego. Vamos a ver. Si las unimos. Por puente aéreo. Y seguimos desarrollando la ciudad. Así que. Les mando un saludo a todos. Antes de terminar el capítulo. Voy a mostrar. La ciudad de un nuevo vecino. Que tenemos en la región. A ver. Donde está. Su ciudad. Aquí. La ciudad de. A ver. Nos llevo a ver. Bueno. Vamos a. Voy a poner el nombre aquí. En la descripción. Porque. No me deja el mapa. A ver. Metropolia. Si veo bien. De. A. S. G. H. G. S. A. Nuevo vecino a la región. Que ya ha crecido bastante. Su ciudad. Tiene 108 mil habitantes. Con un millón de simoleones. Así que. Vamos a hacerle una visita. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau. Estamos aquí en Metropolia. Una ciudad. Que tenía un terreno. También. Dentro de las. De esta región. Más apto para. Una ciudad. De tipo cultural. O. De juego. Porque no tiene. Tantos recursos. Naturales. No tenían. Esta ciudad. Recursos. Ni. Ni. De petróleo. Tenemos aquí. Tenemos aquí. T Judith. Una ciudad. Con un movimiento. Importante. El Colnardom. Un. Batillero basura. Como el que necesitaría. Yo mi ciudad. Bastante extenso. Planta de tratamiento. Una zona. Aquí industrial. Y aquí son las residenciales comerciales y el ayuntamiento. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollándose en el futuro esta ciudad de Metropolia. Así que, bueno, tenemos aquí la estación de tren, estación de ferries, el instituto, sala de juegos y un monumento. Nos vemos en la próxima. Saludos.